soy david aragón formador y community manager del grupo cloudea y lo que estamos haciendo en este vídeo es todo el material necesario para montar un sistema de alta disponibilidad con synology subirlo a nuestra sala de grabación y empezar con una nueva serie que vamos a tener en nuestro canal de youtube una de las cosas más importantes de nuestro montaje de hoy va a ser estos synology rs 36 18 xs tarjetas 10 gigabit sfp plus para mejorar la velocidad y el rendimiento general de lo que son los servidores y vamos a crear con esto una red interna para copias de seguridad y para darle el almacenamiento a las máquinas virtuales directamente en nuestros servidores nash synology en alta disponibilidad otra de las cosas que vamos a utilizar para la protección de este sistema de alta disponibilidad va a ser un site en formato rack que nos va a permitir por supuesto proteger nuestra instalación ante cortes de corriente ya le insertamos un ordenador que vamos a utilizar como servidor de virtualización vm web y aquí tenemos uno de los switches fixedel que vamos a utilizar vamos a utilizar dos para generar un sistema de alta disponibilidad que nos va a permitir hacer lectura de la red perfectamente y con la funcionalidad de que estos switches nos van a permitir generar una red de 10 gigabits internas para nuestro sistema de virtualización y copias de seguridad y por supuesto vamos a tener también una conexión de giga para todos los usuarios vamos a utilizar dos para generar una configuración ideal de alta disponibilidad bueno pues ya hemos terminado con el montaje de lo que es el armario rack hemos instalado los dos switches hemos instalado nuestro sai y además hemos instalado los dos sinology rs 3618 xs ahora lo más importante es comprobar que todo esto está correctamente montado y una de las cosas más difíciles de los montajes en armarios vamos a comenzar con el cableado ahora a instalar nuestros discos duros western digital edición nas para comenzar con la configuración de nuestro rack bueno pues ya tenemos toda la instalación de hardware realizada y ahora solo nos queda en próximos capítulos comenzar con las configuraciones vamos a realizar toda la configuración del apartado de red y además vamos a configurar la alta disponibilidad de nuestros dos servidores nas sinology que tenemos instalados en este armario rack para un desempeño de trabajo profesional en empresas